Amigos, tiene que ver con este coche. Hablamos de GAC. Recordad que GAC es un gigante chino que anunció su registro ya en Europa hace un par de meses, bueno, en principios de septiembre, mañana es noviembre, por eso decía, y que también estuvo presente en el Salón del Automóvil de París, donde estuve hace dos semanas, si no recuerdo mal, si hace dos semanas exactamente, y estuvieron con una presencia sinceramente bastante importante. ¿Ah? Perdón, ¿sabes lo que le pasa allí a GAC? Que tiene muchas familias, pero una de las familias más asequibles es la familia Aion. Aion tiene Aion V, Aion S y otros modelos, y dentro de todos esos modelos, hoy ha presentado un hatchback que es lo que más se manda en Europa, de hecho, si vas a grandes ciudades europeas, lo que más ves son hatchbacks, vehículos eléctricos compactos, o vehículos compactos, perdón, en general, lo de eléctricos es lo que empezamos a ver nuevo ahora, y que ganan fácilmente cuota de mercado. Pues hoy, 31 de octubre del año 2024, GAC ha presentado un hatchback eléctrico bajo la familia Aion. Recibe el código, el código, el nombre de AY2, y será el segundo modelo designado para ventas internacionales después del GAC Aion V, que se presentó a principio de este año 2024. Este modelo se espera que esté presente por primera vez, y porque eso se ha desvelado en el día de hoy, en el Wanzhou Auto Show que arranca en el mes de noviembre. O sea, no sé la fecha exactamente, pero posiblemente dentro de un par de días, no es el mismo fin de semana, sino será el siguiente. Y que está previsto que llegue a Europa antes del arranque del segundo trimestre del año 2025. Recordad, Año Nuevo Chino y todas esas cosas. A jugaros por las fotos, que ahora os enseñaré más fotos, el coche se ve, sinceramente, bastante bonito y muy centrado en ser un producto final y listo para ser vendido. Esta es la imagen de cara, con una distribución de luces bonita, evita grandes tiras de luz LED como, pues, SAIC, MG, X-Pen, busca un sistema de luces más simple, cámara delantera, parece que lleva parrilla activa, radar en la parte inferior del paragolpes, esas luces que parecen las luces de los safety car abajo a los lados, no me parece todo feo, pero sin duda es algo curioso, y un coche que es de formato pequeñito y con un diseño cuanto menos curioso. En la parte trasera tiene un diseño muy especial, hablamos de un diseño que a mí me recuerda en algunos casos a un Smart y en otros casos a un Mini, parece que lleva un pequeño alerón en la parte trasera, lleva limpia parabrisas, luces LED también con ese diseño cuadrado que recuerda un poco a la familia Ioniq y que tiene, sin duda, muy buena pinta. Se ve un coche ligero, listo para estar o entrar a venta, lleva cargador en el paso de rueda delantero derecho, como lleva, por ejemplo, el Ato, de BID, pequeño spoiler como decía en la parte trasera, y estas son las imágenes que se han revelado en el día de hoy en el MIT en China. Este coche tiene varias curiosidades. Primero, ¿a qué segmento viene a competir? Volkswagen E3, BYD Dolphin o Wuling Bingo. Precio, rondará los 100.000 yuanes en China o son los 14.000 euros en Europa, 14.000 dólares en China, lo cual, al cambio, pues, coger de referencia el precio que tenga el Dolphin en el mercado europeo. No coges el E3 porque los chinos ya han entendido que no tiene sentido ese precio del E3. Según parece, va a poder utilizar la misma plataforma tecnológica del GAC ION que se llama AEP, Pure Electric Digital Platform, que es una plataforma de 400 voltios, no es lo más rápido del mercado, pero para un coche compacto es más que suficiente, que aplica por primera vez el carbonato de sílice o silicon carbure, que es la parte de capacidad de carga, eso es la parte del controlador de batería, etcétera, etcétera, que les permite cargar altas potencias y tener una capacidad de carga 3C, dependiendo del tamaño de la batería, podría cargar parecido a un MG4, estaríamos hablando de entre 90 y 120 kilovatios de potencia. El coche estará en principio disponible en China antes de que acabe el año, por lo tanto, veremos pruebas y detalles. Lleva batería de litio ferrofosfato, así que un coche con un precio ajustado, con un diseño relativamente interesante y con un fabricante como es GAC, que viene con ganas al mercado europeo y que está presentando coches cada vez más interesantes. Yo sinceramente creo que la gente de GAC tienen todavía mucho potencia encima de la mesa, que no lo han enseñado todos y que todavía para el mercado europeo y con coches asequibles todavía crean muchísimos modelos por llegar y que pueden darnos esta grata sorpresa de coches muy interesantes y como el Vox que tenía previsto probarlo el día 15, no sé si podré probarlo o no, ya veremos, pero... porque no puedo llegar a Madrid, pero bueno, lo iremos viendo y os iré contando más detalles y más novedades sobre este coche y sobre el Vox también y veremos cómo avanza la tecnología de este gran fabricante que es GAC. ¿Qué os parece el coche? ¿Os gusta, amigos? No hay fotos del interior, antes de que me lo preguntéis, por si acaso. Eusebi, muy buenas. ¿Qué tal? Juan Antonio, ¿qué tal? Javier del Castillo, muy buenas. Que se lo digan a los dodos que acabaron con ellos porque acabaron en cachuelas portuguesas, francesas y holandesas. Sí, Mario Rico, muy buenas, Xavi 66, muy buenas, Diego Tardes, Nino Delgado, darle a like, venga, estamos casi 900 y casi 500 likes, señores, denle, denle, Alex Geridiaga y Hagal también en Twitch, Caixa o Gabón, básicamente lo barato tiene que parecer barato, ese a Sigma no me interesa. A ver, son coches asequibles, pero igual luego te da la sorpresa cuando veamos un interior que tiene más tecnología que un i3. yo prefiero que parezca barato si es barato a que parezca barato siendo caro, sinceramente, que es lo que vemos con algunos fabricantes europeos, ¿vale? ¿Te gustó de perfil? De frente no mucho, a ver la foto de perfil, a mí de perfil me parece un coche muy bonito, ese pequeño alerón trasero, las lunas traseras tintadas, ese hueco de la tercera ventanilla después del pilar C, que no es ventanilla final, me parece curioso, frenos de disco en ajotorruedas, bueno, de hecho, también las luces me recuerda salvando las distancias a los Alpine y todo eso, tienen un poco ese porcito puesto la música y había bajado el volumen y ahora no estabais escuchando nada, pero vamos, me parece un coche que puede tener su mercado y si llega por 25.000 euros, sin duda puede tener un mercado importante. Ron Campero, buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Parece que tiene los ojos pintados, ¿no? Sí, es como mi perra, que siempre le han dicho la del antifab, porque es un bigger que tiene todos los círculos de los ojos oscurecidos, así que sí, Esteban Orozco desde Jalisco, Guadalajara, bienvenido.